¿Qué pasa chavales? Hola, el día de hoy vamos a hacer un nuevo unboxing Pues mirad Estas como he enseñado en el vídeo de Aliexpress son las gafas unboxeadoras unas gafas muy peculiares y geniales Vamos a ponérnoslas y ahora sí vamos a unboxear Lo tenemos Pues esto es una lámpara 3D Mirad Pues que ha sido un compañero que me la ha regalado el día de comunión y se llama Rafa Muchas gracias y un saludo Vamos Abre ¡Guau! ¡Uy! Por aquí lo tenemos Está por esta capita ¡Guau! Y ahora qué forma Es la de una pelota de fútbol Vamos a dejarla aquí Ah, mira que aquí está el cable Y por cierto que también está el bando ¡Guau! Está por esta por aquí Vale, estoy haciendo un desastre Vale Lo tenemos Vamos a abrirlo Pues supongo Pues supongo Que tendremos que poner esto aquí Vamos a conectar Este cable Tan genial Bueno, ya lo tenemos conectado Vamos a encenderlo Hay dos maneras de cambiarle de color Una es con el mando Y la otra es con este botón Que acabo de presionar Y es muy guay porque hay diferentes colores Y ahora si lo quitamos Se apaga Pero mirad ¡Guau! Es limpar Y también lo ponemos A zargar Así que seguimos Ahora vamos A hacer Lo que hemos estado esperando ¡La gran máscara! Aquí está la máscara Vamos a A abrirla Primero Le empezaremos a tirar Un poquito Por aquí Aunque yo veo Que es un poco difícil Hacer que caiga Pero también Es Un poco Simple Cuando le piden un poquito Lo daremos Vamos a coger Esta máscara Mascarita Mascarita Es una máscara interactiva Con una aplicación del móvil Para poder Ir cambiando de cosas Porque en eso está lo de Toxic También hay Puede haber De fuego De una llama O para Asustar en la noche Una cara de monstruo Y aquí está Todo tipo De interacciones Y justamente El tablet Para cargarlo Vamos a Encenderlo Encendemos Mirad Aquí está la batería ¡Guau! ¡Guau! Hay diferentes Hay muchos ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Guau! No sé si se me escucha Pero Está Super guay ¡Guau! Vamos a cambiarla Game Play ¡Guau! Ahora aquí pone Zafarito ¡Gamer! Es Super Épico Es que No sé cómo Decir Fascinante O sea También se le puede Cambiar de color ¡Guau! Y hay más cosas Se le puede Hasta decorar Zafarito Gamer ¡Guau! Es Épico Me la voy a poner Y espero que Matimax Que Está controlando Ahí No Ponga Ninguna De miedo Pues se han Hecho Una De sus Tres Tres ¿Y esto? Me pregunto ¿Cómo será Con las luces Apagadas? En tres Dos Uno Game Play ¡Guau! Es Épico Os veo Estáis ahí Aunque También A la oscuridad Queda Super Guapo Es Pilicante ¡Oh, oh, oh! Soy papá noel Puedes poner Diferentes tipos De imágenes En cualquiera Incluso Te puedes hacer Una foto A ti mismo Y hacerla Aunque quede un poco Borroso Guau Hay diferentes Y esto Que quita ¡Oh, oh, oh! Vale Espero que os haya gustado Y No os olvidéis Suscribiros Darle a la Campanita Y seguirnos en Nuestras redes sociales Así que Nada más Y nada menos Nos VEMOS DOBLE COMBINACIÓN DOBLE COMBINACIÓN